¡Gracias! En 2007, cuatro humoristas de Alicante fueron encarcelados por un chiste que no tuvo gracia. No tardaron en echarlos de la prisión en la que se encontraban viviendo a cuerpo de rey. ¡Por lo menos devuélveme el tabaco! Hoy, buscados todavía por dementes, sobreviven preparando un programa, Picadillo Circus. Si se encuentra usted decaído y necesita reír, quizás les vea la gracia. Esto es Haciendo Picadillo Circus. De todas maneras, si alguien quiere subirse y tirar a este impresentado en el escenario, puede hacerlo. Necesito una chica que haga conmigo alguna escena de no sé qué. Mira, ahí tienes una chica que quiero hacer contigo una escena de house. La de la camisa Rosa Rayas. ¿Sí? ¿Vendrías a echarme una mano con esto? Me están poniendo verde. Creo que no la ha pillado. La de la camisa. ¡Sí, tú! Hombre, claro, sal a la escenario, venga. Muy bien. Un aplauso. Muy bien. Ahora le tienes que decir algo bonito. Yo no quiero que él sea house, tío. Tienes que decirle algo romántico. Dile que estás a punto de romper su corazón. ¿Cómo se llama? Te vas a poner de nombre Rosy, por ejemplo. Rosy. Hola, Rosy. Hola. Yo soy house. How do you do? Dios. Si no quieres, no te pregunto, ¿eh? Te vas a pasar así. A parejas guapas también le pregunto o ya con el supuesto. Este chico me había dicho antes que iba a venir y iba a cantar. Sí. Bueno, chicos. Lo tenemos grabado. ¿Quieres hacer un casting? No, no. O sea, que no. Me había dicho que iba a salir, vamos. No, no. ¿Me habías dicho que lo tengo grabado? Que sí. Buenas. Buenas. Estamos haciendo un casting para Teralicante. Estamos buscando nuevos talentos. ¿Para qué? Para Teralicante. Un programa nuevo que vamos a hacer. Estamos arriba. Sí. ¿Quieres hacer algo? Lo que sea. Me puedo pasar ahora luego. Ahora sí, se ve. Haznos picadillo. Ahí estamos nosotros, ¿vale? Si me has dicho antes que sí, a él. Lo que quieras. Es un casting que buscamos talentos. ¿Sabes hacer algo? ¿Sabes quedarte quieto mirando a la cámara? ¿No? ¿Sabes huir mientras un reportero se acerca? ¿Damos comida? ¿Cómo que si damos comida? No, pero la aceptamos. Creo que ha entendido catering en vez de casting. Vamos a hacer una cosa. Que se quede Rosy sola y tú te bajas. Sí, 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 sí. ¿Tu nombre artístico cuál es? Manojita. Que podías decirme el auténtico. Tampoco pasa nada, ¿eh? Paco. 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 Muy bien. Iba a ver mi película. Es Rek. Es Rek. Muy bien. Sí. Ahora que lo dices un poco, sí. ¿Viste la 2? A que parezco más. Ahora sí. Te falta que te pongas un poco más verde. Pero bueno, no te preocupes. Vamos a ver. Coméntanos un poquitín. ¿Serías capaz de imitar al personaje principal, a Rek? No. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes algún acompañante que te pueda hacer de asno de partener en la película de Rek? Aquella de verde. La de verde. Sácala. Que salga la de verde para acompañarle, para darle color verde a Rek. Que salga. Verá que rubia. Guapetana. Verá que... Bueno, coméntanos un poco la película de Rek. Vamos a probarte como crítico de cine. ¿De qué va? Bueno, va de mí. Va de ti. Muy bien. Es autobiográfica. Va de mí. Y de mi asmo. ¿Rek se llamaba Maruja? Sí. En un principio sí. Coñojita. De hecho, Rek es paco en alemán.